El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, Citrasalud, realizó este martes una protesta frente a las instalaciones del Ministerio de Salud para manifestar su rechazo a los cambios de evaluación para la formación del escalafón 2021. Según miembros de Citrasalud, el nuevo formato de evaluación obligaría a los médicos a trabajar más horas de las establecidas para poder optar al aumento salarial, por lo que exigen reformas apegadas a la ley. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Olaví, convocó a reunión a los representantes de los sindicatos para entablar acuerdos sobre las denuncias de los sindicalistas, informó para la prensa gráfica punto com, Faustino Sánchez.